Vamos a matar una mentira de una vez porque ya estoy harto mi amor No, espérate porque mi bandeja ahí me falta Señores, atención a Lili Cairal, la administradora de este canal Me robaron otra bandeja Armita Del estudio, la administradora del canal es Josefina Adames Oye lo siguiente, miren Resulta que se pasa cuando se viene la serie KS Que la semana pasada, ¿verdad? Surgió todo esto de Yailin Ha dejado atrás a algunas figuras Como Jen Quesada Pero si deja atrás a Jen Quesada Deja atrás también a DJ Coralén DJ Batata, DJ Bieber DJ Sammy, un Joseador del sonido Ok, como era Joseador del sonido Entonces se buscó a la Rosmaría Que estaba medio apagadita también Rosmaría fue la que grabó con Romeo Santo Y después no se supo más nada Que ella hizo un tributo a Selena En la fiesta de gubernamental y fue terrible Y me parece que firmó algo en México, ¿verdad? Creo que sí, ajá No sé si era distribución o iba a firmar o algo así Ni idea, yo no puedo decir nada Salieron el fin de semana a comprar juguetes Se les vio juntos también Pero ya va ¿Juguete por reyes o una tienda sexual? No, espero que no Porque hay tiendas que venden Espero que no Porque ya está comprometida el matrimonio Pero mi amor Que tú estés casada Que tú vayas a un restaurante No significa que tú no puedas ver el menú Y tú ves el menú Y a veces tú dices Están dando degustación y tú pruebas Exacto Además que eres productor musical Y no necesariamente está enamando Además yo no lo creo Porque ella tenía un noviosito Desde mucho tiempo antes que ella sea famosa Y realmente ella dijo Que nunca lo iba a dejar Eso es mentira, amores Yo tenía un noviecito así ¿A cuánto tiempo lo dejaste? Ay, yo he tenido tres docenas después de ahí Pero es que mi amor Tú sabías que Todo cambia Hablando de novios Y todo ese tipo de cosas Los anillos de compromiso Karen, ya pobre Es la que lleva el récord Oye, ten mucho cuidado con mi hermano La que lleva el récord De coleccionar anillos de compromiso Eso también En Estados Unidos se aprobó Que es un delito Oh Que yo te dé un anillo de compromiso A ti Terminemos Y tú no me lo devuelves ¿Qué? Ya es penal Pues que vengan a Dominicana Y me lo den aquí Porque lo que a mí me dan Nadie me lo puede quitar Exacto No se devuelve Vamos entonces a darle ese consejo A... ¿Cómo se llama? A la Rosmaría Si no te cansas Devuelven el anillo Para que no te lleven a la corte Miren, anoche estaba en una discoteca Ya Una cosa es que tú vayas a comprar juguetes Que estén en el estudio de grabación Pero otra cosa es que se estén besuqueando En la discoteca Mira eso Que falta de respeto, mi amor Yo sí creo que eso es sonido Porque como dijo Verónica Díaz También es el papá de eso Ahora mismo Y ella está muy apagada Realmente yo no lo puedo creer de ella No, mi amor No puede ser sonido Porque esa niña Supuestamente muy seria de su casa Entonces ya tiene un noviecito Pero y entonces Y esa besuqueadera Ella acaba de cumplir Mi amor Y tú bebiendo romo En una discoteca Y dando besitos ¿Tú crees que tú no vas a entregar después de ahí? Ay Dios Ahora El novio va a permitir Que ella Por lograr el éxito musical Con él Porque él es como que es buen productor Produtor, sí, claro Se vaya de farra Mi amor Le van a comer mandado Ahora Te pregunto algo Yo quiero un novio Repito Ay, si era un amigo Más de los Fox Es mentira todo Ya Se cayó el teatro Ya Mira, cuando él hizo un videoclip en la zona colonial con Jen Quesada La reina del Photoshop Exactamente Fue un desastre ¿Verdad? Ok Él como un cantante ¿Es Navidad sin ti? No, no es Navidad sin ti Físicamente pagado y acordado Y sé quién fue Claro que sí Y sé quién fue el que orquestó eso ¿Y cuánto costó? Mantener ese ruido ¿Verdad? Creíble para la gente En mi caso no lo creí Porque la fuente me dijo El ruido de que tenían amores o el desamor No, no, no Que tenían amores Enrique, yo tengo otra fuente Y yo sé que eso se dio natural Eso se dio a más, entonces No, es posible Es posible que en la negociación haya surgido otra cosa Pero que se les pagó A los dos se les pagó Ahora, aunque no sean jueves de TVT Esa gente se daba una lengüeta en la mañana Y hacían esos likes Claro, ¿no? Empalagoso, ¿verdad? Sí, sin bañate Que se veían que salían de por ahí Y ahora yo te voy a decir una cosa Que Yailín está con Anuel Y todo eso Y para arriba y para abajo No creas que Quizás a Sammy le afecte el sonido Pero ya Sammy quería de esa mujer Sí Ella se le tiraba su parte Lo que pasa es que Sammy es inteligente Porque ya nos estamos cansando De Yailín y Anuel Entonces viene a darnos un chisme fresco Pero aunque no sea jueves de recuerdo Jueves de TVT Vamos a colocar la imagen De cuando el noviecito De la Rosmaría Le pide matrimonio En la calle De forma muy humilde Esto no fue decir Que un restaurante Y que una finura No Esto fue en la calle Y quien ha tenido humildad Por eso lo votaron Tira Tira de ahí Tira de ahí Grabar la foto Grabar y son todos ¿Le estás pidiendo matrimonio o vas a la casa de la Victoria? Le estás pidiendo matrimonio, está en la calle Una mujer que no vea el romanticismo en que te pidan matrimonio en la calle Paola, mira, te piden matrimonio en la calle, eso es amor verdadero A mí que me lo pidan donde sea, pero que me lo pidan Yo te voy a decir una cosa, con qué cachaza, con qué cojones una gente vaya a pedir amor, matrimonio Sin usted ni tener un apartamento ahí, una casa totalmente amueblada Un sustento para poder mantener esa niña Pero tú no eres una interesada, mi hija Interesada, ¿no? Asegurando mi vida y mi bienestar con quien yo voy a vivir Pero ella más fácil lo mantiene al tigre porque ella es la artista de fe Porque si yo tengo cuento y tú vienes a amarrarme a mí con un anillito, perro vira lata Ahora, ten mucho cuidado, Ros María, porque las deja locas Ya está comprobado, ¿sí o no? Yo no sé si es lo que tiene Samy Bueno, pero te deja, dime, ¿sá me las pone locas? ¿Qué será lo que tiene Samy? Yo no sé si de aquello o de aquello No, 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 tú sabes que me gustó Tú sabes que me gustó, la forma, podemos colocar el video mientras yo hablo encima ¿Cuál? ¿El de la pedida de mano? Ahí, exactamente, porque generalmente este tipo de artistas, ¿verdad? No artista, este tipo de personas que se hacen populares, porque nosotros famosas Se hacen populares en las redes, ¿verdad? Intentan siempre todo con un aparataje, con carros de lugo, que nada de ellos Pero aquí yo veo Se ve orgánico Se ve, sí, se ve la realidad Para mí se ve amores de colegio De los que no duran, mi amor Y menos a un artista Mira, yo te voy a decir, ustedes estaban diciendo que qué le hace DJ Samy ¿Y para mí qué es el trato? Porque tengo dos amigas que han estado con él Una está casada, no la puedo mencionar Pero la otra, que está en el pachá, Scarlett Me dijo a mí que ella sí estaba con él Y que él ni lo hace muy... Ni lo tiene muy... Ni tiene tan grandes detalles Fue muy explícita Porque yo soy su amiga Y esa no fue una relación de ella Eso fue un... ¿Y por qué dejó loca a Jen Gessard entonces? Porque la trató bien Pero ella trata bien Hasta un tiempo determinado Porque con... Hasta la belleza canta La gente piensa... Mira, en el caso... Voy a hablar particularmente en el caso de DJ Samy Él habla muy mal de las mujeres ¿Qué pasa? Me dijo bruja No es que esté... Vieja Perdón No es que esté... Corto Chiquito Pequeño Es que si tú te metes con una persona que está desequilibrada No quiere decir que... ¿A quién tú le estás diciendo loca? ¿A él o a ella? A él Ah, ok, ya Pero yo te voy a decir una cosa También el orgasmo no tiene que ver por el tamaño ni cómo lo haga Cuando a ti te puso una gente Tú te... El juicio es el canal de la mona Eso es verdad Jen es de las que entrega todo sin pedirle nada Eso es verdad Jen y todas las que llegan donde él Es que el tipo es un estratega Bueno, eso queda en pocas palabras Porque... El tipo la amarra parece Y cuando la tiene ahí Entonces empieza a tratarla de pata y pa allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!